Hacemos un fuerte aplauso a DXM Rich ¡Hola, hola! ¡Buenas noches, DXM! ¡Buenas noches! Y por supuesto los arreglos Así que espero que la disfruten Y de verdad, es para todos ustedes con muchísimo cariño ¡Las Naciones Unidas! Por favor, ¿está? ¡Qué bueno! ¡Dios! De verdad que estamos muy emocionados ¿Saben qué? Esta oportunidad la tienen todos Ustedes, nosotros estamos felices Porque nosotros nos dejamos un reto y estamos acá Y ustedes nos perdieron El contrato conlleva la grabación de su primer CD ¡Aplausos! 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 ¡Aquella difícil de lograr Lo que es ofrecer Llevar la meta a su fin ¡Vaya, vaya! ¡Aplausos! 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 Salmo sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, vuelve a llegar. No hay días que pasan a la historia. Si un día es difícil de olvidar, sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con a mi voluntad. Hasta el destino enfrentar y por siempre mis vueltas dejar. No hay días que pasan a la historia. Sin más temores por vencer, vuelve a llegar. No hay días que pasan a la historia. Salmo sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. No hay días que pasan a la historia. No hay días que pasan a la historia. No hay días que pasan a la historia. ¡Bravo! ¡Bravo!